Pajarro Mayen, Mayen, Mayen Jordi Fat, los Blin Que todas las chicas de Marruecos se levanten Y que los chicos se sienten Y que se pongan a observar Billy Con Con Billy Con Con, Billy Billy Con Con Billy Con Con, Billy Billy Con Con Billy Con Con es el baile de Marruecos Que quiere eliminar temblete de locos Billy Con Con no necesita mucho arte Solo fuma o beba y volte a observar Es así voy, mira como lo doy Billy Con Con, es lo que mola hoy Mis amigos de los Blin, Blin Paz y man, ven Ellos y Modesta vayan y mayan sus pen Por eso llamo a Keos, a Jay, Alex King Chicos de Magnus, B.I.P. Never King Llama a Oski, Oscar Que vengan con Yuppie Que vengan a bailar y que no dejen a Papi Billy Con Con, Billy Billy Con Con Billy Con Con, Billy Billy Con Con Ey Pajaro Mayer, mayer, mayer Chacarro Pajaro Pajaro Billy Con Con Billy Con Con Billy Con Con viene a ser un baile raro Todo эти baile se baila observando A las mamis nunca se van moviendo Al estilo drag nosotros calificando Billy con con al estilo long boy Como Big Berrude o Diloke Lloyd Digan a Rika que suena su primo Jordi Y que mueva su pussy mi amiga Melissa Dandy La noche promete con otra day adelante Llegó Big Bisum con su zum zum ¿Dónde está Vanessa? Milda Marellero Dale prima dale que lleva dinero Las chicas de Kenitra escucharon ese bombón Mira como lo bailan estas chicas de Rabat Esto ya se expande ya llego hasta Cetat Y mis amigas bebés no se quedan atrás Billy con con como bello pulido Chicas de Marruecos por favor hace ruido Que observe que Lili también es FID Este baile no se baila si no hay ladies Pajaro digan Mayen Mayen Chicas de Menes Mina de Aku Mayen Las chicas de Tange Pajaro Mayen 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 Es el rey del movimiento Jordi Fat Es el rey del movimiento Jordi Fat Los bling forever Ey yo Jordi Mba Pedro Cursi Tomano Sip Ya va observar Pajaro Mayen 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 Abalapé Big pushy Me se boca Me se boca Ay Pajaro 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 Pajaro